¿Qué es el corpúsculo renal? Bueno, se va poniendo más difícil, pero lo que viene es espectacular. Si hay algo que me encanta es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal me parte la cabeza. Uy, acá me había golpeado el otro día que estaba... Tengo un chichón acá, me di con una escalera acá, justo. Bueno, vamos a entender entonces las funciones del renal un poquito. Ya les dije que no era una clase de fisio, pero vamos a empezar a amar a la nefrona. Y vamos a admirar por lo menos el corpúsculo renal, que es para aplaudir. Increíble. Recuerden que en el corpúsculo renal, si usamos los 3.600.000 nefronas, 3.600.000 corpúsculos renales, vamos a filtrar 180 litros de sangre diarios. ¿Queda claro? En 5 minutos, una persona que no esté gorda como yo, pero filtró toda su sangre, toda, toda completa. Acaba de filtrarse por todos los corpúsculos renales. Entonces, vamos a empezar con la primera función, que es la filtración de la sangre. Recuerden que vamos a tener filtración de sangre, reabsorción, regulación de presión, regulación de composición iónica, de sodio, de potasio, de cloro, de fosfato, regulación del pH sanguíneo, regulación de la concentración de glucosa sanguínea, inmunidad, porque está lleno de células inmunes, el riñón, regulación de la eritropoyesis, ya van a ver cómo el riñón le da órdenes a la médula ósea para hacer glóbulo rojo. ¿No? ¿Y quién mejor? ¿Quién puede detectar que hay poco glóbulo rojo? El riñón. ¿Está vos? Va a producir una hormona que le va a decir a la médula ósea hacer glóbulo rojo. ¿Sí? Los pacientes que tienen problemas renales, ¿Sí? Tienen anemia por falta de glóbulo rojo porque no producen bien la hormona que determina esto que ya van a conocer, que es la eritropoyetina. ¿Sí? Además hace vitamina D3, ya van a conocer, y otra hormona que es espectacular, que es la renina. Les va a encantar cómo el riñón te da órdenes de que tenga cero. O sea, yo esto que estoy tomando, que a veces pienso que es mi cerebro, y es el riñón. El riñón le dijo a mi cerebro que yo tenga cero. Lo juro, el riñón va a mandar una orden al cerebro. Fíjense como todo el cuerpo está conectado. Todo el cuerpo está conectado y manda. No es el único gran centro que tiene todo el control es el cerebro. No, señor. Tenemos el cerebro, tenemos el segundo cerebro del tubo digestivo, y tenemos el riñón como cerebro dándole órdenes para que tome esa agua. Está muy bueno. Bueno, vamos a empezar. ¿Recuerdan esto? Nosotros ahora vamos a ver esto. Ahora, fíjense que ya están como más duchos. Fíjense que saben perfectamente que de las arterias interlobuliares sale la arteriola aferente. La arteriola aferente da una serie de ovillos capilares en el glomérulo renal, que es donde voy a filtrar, y después estos capilares se juntan en una arteriola aferente, que se ramifica y puede ser que baje rodeando a los túbulos contorneados o al asa de gel. Entonces, lo que vamos a ver ahora es esta primera región, el llamado corpúsculo renal. Vamos a ver cómo filtramos los 180 litros, acuérdense durante un día, uniendo todos los corpúsculos renales, no uno, los 3.600.000 corpúsculos renales de los dos riñones, los vamos a juntar para hacer 180 litros por día. Estamos, miren qué hermoso que es el corpúsculo renal, con una microscopía de barrido. Acá está, todo esto, esta pelota es el corpúsculo de Maltichi, Maltichi, ¿lo vio, te acuerdas, Maltichi, en 1600? Vio esta estructura, no andás a ver con qué la vio, que es el corpúsculo renal. Dentro del corpúsculo renal, fíjense claramente, hay una cápsula, es este hueco, y una pelota. Esta pelota es el glomérulo renal, y esta es la cápsula renal donde está el glomérulo, este hueco. Y por ahí abajo me voy al túbulo, ¿está bien? Si yo me voy por acá, me meto acá. Ese huequito que vimos recién, todo este hueco grande es la cápsula del glomérulo que desemboca en el túbulo renal, en el proximato. O sea, si yo me voy por acá, me meto el túbulo contorneado proximal. ¿No se me parieron? Entonces, ¿qué hay adentro, sí, del corpúsculo renal? El glomérulo renal, que es el conjunto de capilares con otras células que son hermosas, y el espacio, ¿sí? La cápsula renal, y el espacio del medio que se llama espacio de Bowman, o espacio renal. Acá les presenté a Bowman también. ¿Sí? Entonces, vamos a entender, piensen que lo que vamos a hacer ahora es entender esto. Acá tenemos la arteriola aferente, da el plexo de capilares, la arteriola aferente, por acá viene la sangre, y se va a meter y se va a filtrar. ¿Vamos de vuelta? Se va a escapar, y vamos a filtrar, adentro de un espacio, que se llama espacio de Bowman, que está rodeado de una cápsula de Bowman. ¿Quedó claro esto? ¿Seguro? Bueno, a ver si logramos entender la histología. Y fíjense que acá están haciendo el túbulo contornado proximal. Bueno, y acá vemos, entonces, de vuelta un primer dibujito, para que repasemos 40 millones de veces lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos, entonces? El corpúsculo renal está compuesto por, ¿sí? Directamente, la cápsula de Bowman, que es como una cápsula que va a rodear a los capilares. Esta es la cápsula. O sea, todo esto es la parte parietal de la cápsula de Bowman. Esto rojo del medio es el espacio, es un espacio vacío, en donde vamos a liberar el filtrado. O sea, estos que se ven amarillos, ahora son los capilares, que van a ver que están rodeados por otras células espectaculares. Esta es la arteriola. Fíjense, en este lado lo han puesto, acá han puesto la arteriola aferente, y esta es la arteriola eferente. Como toda arteriola, es de una capa de músculo liso, que son estas rayitas que hacen así. Entonces, arteriola aferente, plexo capilar, arteriola eferente. Adentro de un espacio vacío, que se llama espacio de Bowman, ahí les puse a Bowman, ¿lo ven? ¿Está bien? Y del espacio de Bowman, todo rodeando, hay una cápsula también, que se llama cápsula de Bowman, la de Bowman también, y de ahí nos vamos a meter al túbulo contorneado proximal. ¿Qué ven? Que es un tubo que tiene un epiterio cilíndrico simple, de cilíndrico a cúbico simple. Entonces, fíjense qué impresión. El túbulo contorneado proximal, entra, desemboca, a el corpúsculo renal. El corpúsculo renal tiene, un polo, urinario, por donde vamos a salir esta orina. Acá, acá si yo junto todo esto, hago los 180 litros. Obviamente esta no es la orina verdadera. Esta vamos a reabsorber y secretar. Esto se llama el polo urinario del corpúsculo renal y esto se llama el polo vascular, por donde entra la arteriola, el aferente y por donde sale el aferente. Miren cómo se pegotea el otro túbulo, que era el distal. ¿Se acuerdan que le dije, presten atención, que el distal cuando vuelve, se pega al corpúsculo renal? ¿Estamos juntos? ¿No se me marearon? Bueno, acá les escribí lo que hace. Ay, se ve horrible. Cada glomero filtra 125 mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto. ¿Está bien? Por eso, si junto lo que hace en 24 horas, entre todos los corpúsculos, hacemos 180 litros diarios. ¿Está bien? Se filtra, ya van a ver, agua completa, iones completas, algunos aminoácidos, la glucosa completa, se filtra y es tan importante. La glucosa que se reabsorbe, casi completa. En la orina nunca hay azúcar, salvo que tengas algún problema, ¿sí? Que pueda, si no, no hay glucosa en la orina, normalmente, todo se reabsorbe. Y, obviamente, y acá sí se liberan todas las porquerías y desechos, ¿no? La creatinina, el ácido úrico, la urea, todo eso se va a tratar de eliminar. Algunos fármacos ya se eliminan acá también, y otros nos vamos a eliminar por secreción. Entonces, esto es un poquito, es un filtro, vamos a ver que es un filtro de tamaño, está muy bueno, es un filtro melita, es un filtro de tamaño, es un filtro de carga también, impresionante. ¿sí? Las cosas con carga negativa, va a costar filtrarla, ya van a ver que bueno que está. Bueno, ya estamos. Miren, en tercera, está dado vuelta, pero para seguir practicando, qué hermoso que está este dibujo. Somos animales ópticos. Polo vascular, por donde llega la arteriola aferente, y sale la eferente. El polo vascular, el polo urinario, donde nace el tubulo contornado proximal. Acá tenemos el ovillo de capilares, formando el glomérulo. El glomérulo renal está dentro de la cápsula renal. ¿Sí? Cápsula renal. Y glomérulo la foto en el corpúsculo renal o de Bowman. ¿Está bien? Hermoso, hermoso. Y miren qué bien que se ve la histología, qué hermosura. Acá, se está viendo muy bien, acá se ve la arteriola, aferente que todavía no llegó en el corte, pero se ve perfecto el polo urinario. Miren cómo empieza el epitelio cúbico acilíndrico del tubulo contornado proximal, y acá se ve el glomérulo, y este espacio, acá en el medio, es el que descubrió Bowman, se llama espacio urinario de Bowman. Acá vamos a filtrar, fíjense, todos estos son los capilares. La luz de los capilares, que como el animal ha sido perfundido, no tienen sangre. Por acá, vamos a filtrar la sangre en bruto. Ahí por ahí se va a escapar el agua, los iones, la glucosa, aminoácidos, desechos como creatinina, ácido úrico, todo eso se va a escapar al espacio de Bowman, y por el espacio de Bowman, esta harina virgen, se va a meter al tubulo contornado proximal, para hacer la reabsorción de 150 litros de entrada. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a conocer la maravilla, increíble. Miren la forma de esa célula. Yo me di una remera, miren qué hermoso. Ah, no, yo me hago esta remera, miren qué hermosura. Ah, me encanta. Esta célula espectacular se llama el podocito. Miren qué hermosura, amo el podocito. Me haría igual una remera de todo el corpúsculo renal. Acá la tengo. Miren qué bonita. Bueno, esto me lo dibujan bien, me lo aprenden bien. Vamos a empezar a entender qué cuernos hay acá. Bueno, no se me vuelvan locos porque vamos a ir muy despacito. Piensen en rojo primero, que bien que se ve. La verdad que, a ver, un segundo, lo voy a aumentar este dibujo. Un segundito, voy a poner la pausa. Bueno, esperen que saque este cable. Espero que no estuviera siempre. renal, porque estaba ahí. Que no jorobe, porque estoy grabando en mi pieza. Falta luz. Espero que se vea bien mi carita o bastante bien. Bueno, entonces, acá, todo este despelote maravilloso es el corpúsculo renal. Vamos a describirlo por completo y si entienden esto que es la parte más difícil de todo, riñón, lo juro. Vamos a empezar a entender la parte sanguínea. Tenemos una arteriola aferente. Como toda arteriola, como todo vaso sanguíneo, lo rojo es el endotelio. El epitelio plano simple. El endotelio de un vaso sanguíneo. O sea, este es el endotelio de la arteriola, este es el endotelio de los capilares del glomérulo y este es el endotelio de la arteriola eferente. ¿Queda claro? O sea, lo rojo es endotelio. Como todo endotelio, libera óxido nítrico, libera prostaglandinas, un rico endotelio. Que vamos a ver que tiene más características todavía. Entonces, por fuera, como toda arteriola, tiene una capa de músculo liso. Que son estas células. Ahora, miren qué loco. Las células del músculo liso, cuando llegan y se meten al corpúsculo, se modifican y se transforman en unas células mucho más grandes que tienen un nombre horrible y que reciben el nombre de células yuctaglomerulares. O sea, ¿qué son las células yuctaglomerulares? Es una modificación del músculo liso de la arteriola aferente y en cierto sentido también un poquito menos de la arteriola eferente. fíjense que el músculo liso de la arteriola aferente y de la eferente se transforma en células yuctaglomerulares. Yuctaglomerulares. Estas células yuctaglomerulares, cuando se hace microscopía electrónica, en su interior están llenas de gránulos de una hormona que se llama renina. son parte de la parte endocrina del riñón. Estas células yuctaglomerulares van a secretar renina cuando nos estresemos o cuando necesitemos presión sanguínea. Entonces, volvemos. La arteriola aferente y parte de la eferente, como toda arteriola tiene músculo liso que es esta primera parte. Sin embargo, el músculo liso una vez que la arteriola se mete, por eso se llama yucta, porque está pegado al glomérulo, yucta es pegado, cuando la arteriola se mete al glomérulo, antes de entrar el músculo liso se modifica, pierde parte de su actividad contractil para transformarte en una célula endocrina y recibir el nombre de célula yuctaglomerular. ¿Queda claro hasta ahí? Muy bien, entonces entremos. Ahora vamos a ver que formamos un montón de ovillos de capilares, ya vamos a ver cómo, que serían estos. Estos capilares son fenestrados, hermosos, ya van a ver cómo. Ahora muy bien, ¿se acuerdan la cápsula de Bowman? ¿Sí? A ver, voy un segundo a buscar una imagen que me vendría bárbaro ahora. Miren esto acá abajo. Imagínense, este es el ovillo capilar. Sí, ya van a ver, o si quieren ya se los digo, ¿sí? Son más o menos cuatro o cinco penachos, ven que acá tengo cuatro penachos, y cada penacho formado más o menos por diez a veinte asas de capilares. O sea, todo, o sea, cada, esta es una arteriola aferente, y estos son las asas capilares que cuelgan de los penachos estos. Más o menos diez a veinte asas, asas de vuelta, es esto, un asa es algo así, esto es un asa, ¿está bien? Entonces, este es el glomérulo, la parte vascular del glomérulo, formado por asas capilares penestrados, de capilares penestrados, que entran como arteriola aferente y salen como aferente. Esto, con mucha presión sanguínea, tiene unos poros enormes, son, estas fenestras son de 70 a 90 nanómetros, ahora las van a ver qué hermosura, y de ahí se va filtrando parte de la sangre, pero vamos a ver que hay más filtros, no terminemos ahí. Ahora, para no perder 180 litros, entre todas estas, las 3, 3, 3, 3, 3 mil, no, 3 millones 600 mil glomérulos de los dos riñones, para no perder todos esos 180 litros, se forma un túbulo renal que embriológicamente va llegando, ¿ven? Y envuelve esos capilares. Esta imagen es buenísima, es de un libro de histología. O sea, el túbulo renal, que ahí viene, ¿ven? Que es hueco, este es el túbulo renal que va a terminar en el colector, ¿ven? Acá está el hueco, ese hueco, hueco es el espacio de Bowman, ahí voy a filtrar. Entonces, ese tubo llega, de este lado tiene un epitelio plano, se ve perfecto en el esquema, y el epitelio plano se va a ir metiendo, ¿ven? Entre los ovillos capilares y va a empezar el epitelio plano de la cápsula de Bowman, visceral, va a empezar a englobar los capilares, ¿está bien? Mientras que el otro lado de la cápsula queda plana, no sé, ¿se entendió? Está re bueno ese esquema, ojalá me entendiera, pero prepárense porque esta parte de la cápsula forma estas células locas que ven acá, amarillas, ya van a ver, esta maravilla que ahora vuelvo, a ver, entonces, vuelvo, acá estaba, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, todo el tubulo que podríamos, en vez de dejarlo cerrado, podría estar abierto acá, así, me voy al epitelio, al tubulo, acá abajo tendría el tubulo contorneado proximal, en vez de estar esto, salgamos, este sería el polo urinario y este sería el polo vascular, entonces, la sangre viene por acá, y sale por acá, ¿está bien? Va al plexo capilar secundario, recuerden que es un sistema porta, pero ¿qué pasa? Tenemos, entonces, la cápsula de Bowman con sus dos capas, una capa visceral que cubre a los capilares sanguíneos y una parietal que hace el borde de la cápsula, la parietal es un epitelio plano simple precioso, es uno de los epitelios planos más bonitos y más didácticos, esta sería la capa parietal de la cápsula, este es el espacio de Bowman, el espacio urinario donde voy a alargar el filtrado, no sé si se entiende, y después, me queda, ¿sí?, la capa visceral de Bowman que se pega a los capilares, que es estos amarillos, ¿ven estas células amarillas? estas células reciben el nombre increíble y son hermosos de podocitos, podo, podocitos, o sea, la capa visceral de la cápsula de Bowman se transforma en unas células muy locas, llenas de prolongaciones que reciben el nombre de podocitos, y para terminar, todo este despelote que no queda mucho, aparecen una especie de células conectivas que se parecen a fibrocitos, pero también son contractiles, una cosa media rara que recibe el nombre de célula mesangeal, que es esta celeste de acá, estas llaman células mesangeales, fíjense que hay células mesangeales dentro del glomérulo y cerca del glomérulo, pero afuera del glomérulo, estas células celestes de acá se llaman células mesangeales intraglomerulares y estas se llaman células mesangeales extraglomerulares. Entonces, ¿terminamos este despelote? Bueno, este tubo que está acá al costado es el tubo del tubo contorneado distal que pasa cerca del corpúsculo. Todo esto es el corpúsculo renal. Y esta es la vuelta del tubo distal que se pegotea y prepárense que se transforma en algo muy loco que se llama mácula densa que por ejemplo me dice que tome líquido porque tengo poca presión. Ahí va. Entonces, vamos al corpúsculo renal que tiene. Muy bien, el espacio urinario de Bowman que da que da al tubo contorneado proximal con un epitelio plano de un lado simple que es la capa parietal y después hace una capa visceral que se transforma en unas células muy locas llamadas podocitos que se van a agarrar y rodear a los capilares. Entre medio sosteniendo este glomérulo y los capilares agarrándolos en parte y pegoteándolos y sosteniéndole unas células llamadas mesangiales que están dentro del glomérulo y por último el endotelio de los capilares. Todo eso es el glomérulo. O sea, el glomérulo tiene capilares fenestrados con fenestras, células mesangiales intraglomerulares y podocitos de la capa visceral de la cápsula de Bowman. Después tengo la cápsula de Bowman parietal con las células planas de la cápsula de Bowman que no tienen nombre. Arteriola aferente arteriola aferente esto ya está fuera del corpúsculo. Esto solo es el corpúsculo. Estos son los que han llegado al corpúsculo. Todo esto que estamos viendo acá el corpúsculo más todo este despelote ya van a ver que tiene un nombre que se llama parato yuptaglomerular. Todo, todo, todo esto se llama parato yuptaglomerular que le va a gustar pero falta todavía falta un montón. Entonces ¿queda claro hasta acá? Entonces ¿qué tenemos adentro del corpúsculo? Células epiteriales planas que son el borde ¿se acuerdan? del corpúsculo podocitos que ya van a conocer que tienen estas prolongaciones que se llaman pedicelos células endoteliales fenestradas y células mesanjiales dentro del glomérulo. ¿Está bien? La cápsula de Bowman como bien les dije acá se ven miren en otro esquema tiene la capa parietal de epiterio plano simple se ve tridimensional sería todo este epiterio que ven acá en esta imagen real. después tengo la capa visceral que son estas células amarillas que se llaman podocitos con prolongaciones llamadas pedicelos y el espacio urinario de Bowman que es el que da el tubulo contorneado proximal ¿lo entienden? ¿se acuerdan cuando vimos todo esto? y acá viene la locura absoluta ay que no les tome bronca amen esto porque yo lo amo amenlo yo con esto me hago la remerita ¿ven? wow que hermoso en la barba me voy a poner un pedicelo en la barba wow amo esto esta célula es el podocito a ver vamos a entender esto que parece un despelote y dan ganas de tirarte por la ventana pero no es hermosísimo en serio créanme que es hermoso ¿estás grabando? o hasta el celular se cansó no miren que hermosura es esto a ver vamos a entender que cual no es en rojo era el endotelio este es el epitelio plano acá está el núcleo ¿ven? del endotelio que tiene fenestras agujeritos de 70-90 nanómetros obviamente como todo epitelio se crea una membrana basal que es esta azul que están viendo acá pero también la otra célula que viene de un epitelio ¿se acuerdan del epitelio del tubulo que envuelve los capilares? que es esta célula amarilla que recibe el nombre de podocito que también secreta membrana basal o sea esta membrana basal azul viene del endotelio y del podocito ¿estamos? y estos guachos de los podocitos se agarran por ejemplo imagínense que todo esto es un podocito acá tiene el núcleo adentro ¿no? y acá tengo otro podocito ¿sí? me faltaría acá espere miren y este es el capilar fenestrado miren lo que hacen los podocitos viene uno y hace así y viene otro y hace así mis dedos serían las prolongaciones primarias y secundarias que reciben el nombre de pedicelos fíjense que bueno como quedó el capilar o sea miren que bueno el capilar endotelio fenestrado con su membrana basal estas células también secretan membrana basal y acá en el medio entre los pedicelos de los podocitos los pedicelos son mis dedos son las prolongaciones que tienen actina y se mueven ¿eh? quedan unas ranuras se llaman ranuras de filtración o sea miren que bueno que está esto ¿vamos de vuelta? este es el pedicelo con sus podocitos acá hay otro podocito ¿sí? ay cualquier cosa este es el podocito con sus pedicelos ¿sí? recuerden que el pedicelo es la prolongación del podocito pedicelo son las prolongaciones de los podocitos acá tengo un podocito acá hay uno y acá hay otro y fíjense como entre uno y otro quedan unas ranuras que reciben el nombre de ranuras de filtración por acá viene la sangre con mucha presión y por acá por la fenestra se va a escapar el agua que va a tener que pasar por la ranura de filtración ¿se entiende la maravilla? entonces vienen un segundito y empecemos a entender esta maravilla esto es el detalle de acá tengo el endotelio con la fenestra piensen que la orina va a tener que cruzar por acá la orina filtrada virgen va a tener que pasar por la fenestra va a tener que pasar por las membranas basales y va a tener que pasar por la ranura de filtración que a su vez tienen un glicocary súper complejo no sé si ya están viendo estos dibujos locos si es un delirio es hermoso por eso no le tomen bronca quieranlo ahora imagínense un glóbulo rojo entero piensen que esto tiene 70 nanómetros o sea 0,07 micrones 70 nanómetros son 0,07 micrones y un glóbulo rojo tiene 8 micrones imagínense un glóbulo blanco que tiene 15 micrones se pueden escapar por acá células sanguíneas se pueden filtrar células nunca y si lo hacen si sangramos si orinamos rojo es porque hay una falla en este riñón si no jamás puede salir una célula sanguínea por la filtración que se escapa y lo que pasa primero por la fenestra ¿si? por ejemplo una albúmina que es una proteína enorme ¿se acuerdan que la vimos? la de la presión osmótica no pasa por la fenestra o sea las proteínas grandes como la albúmina los antihilus y cuerpos no pasan por las fenestras no se escapan en la filtración ¿qué se puede escapar? agua obviamente iones sodio calcio potasio cloro fosfato bicarbonato todo eso se escapa urea ácido úrico glucosa la glucosa que es chiquitita se escapa ¿si? todo eso se nos escapa y vamos a tener que reabsorberlo ¿se acuerdan? o sea ¿se entendió entonces? ¿queda claro? ¿si? esto ya se los dije esas o sea las fenestras las fenestras de los capilares son la primera barrera de filtración miren que maravilla miren que hermoso esto por favor miren esto esto es una microscopía electrónica desde adentro de un capilar miren la fenestra miren los agujeritos este es el primer filtro imagínense que esto es un glóbulo rojo gente ¿cómo va a pasar por la rena? no pasa por el filtro renal ¿queda claro? nunca se te ocurra decir que se escapa la sangre por el filtro del glomérulo renal del corpúsculo renal ni se te ocurra ¿si? miren que belleza ¿no? que hermoso este es el primer filtro obviamente el endotelio es fenestrado además el endotelio mismo tiene acuaporinas que son proteínas que hacen que cruce el agua por el mismo endotelio o sea el agua se va a escapar fácilmente a través de las fenestras y también a través del citoplasma por acuaporinas que son canales de agua o sea el agua pasa por los agujeros y a través de la célula increíble ¿no? y además la célula puede regularse a sí misma por vasodilatación libera óxido nítrico como vimos que libera el endotelio del pene o del clítoris ¿no? ¿estamos? libera prostagrandinas que están asociadas a veces con procesos de daño de glomérulo pero bueno ¿se entiende entonces? acá estamos viendo otro esquema miren que hermoso se ve las fenestras se ven los podocitos con sus pedicelos que amo ¿y qué sería el aparato filtrante? ayúdenme vamos a pasar por las fenestras de 70 a 90 nanómetros vamos a cruzar la lámina basal tanto vamos a ver que la lámina basal es la del endotelio y la del podocito y vamos a cruzar a través de las ranuras de filtración del podocito eso es todo lo que vamos a tener que hacer para caer al espacio urinario de Bowman ¿sí? miren esta locura miren que bueno que estamos viendo acá esto es una microscopía de barriga desde adentro del espacio de Bowman no vamos a parar y vamos a mirar para arriba fíjense que más o menos podés imaginarte un capilar acá hay un capilar acá abajo hay otro escondido acá viene otro miren esto que dobla así quizás no sé estoy tratando de entender acá viene otro capilar miren los vicios de capilares y estos desgraciados de los podocitos con sus pediceros ¿no? que bien que se ven ¿eh? acá tengo la parte donde está el núcleo del podocito largas prolongaciones primarias que a su vez dan prolongaciones secundarias llamadas pediceros la primaria da secundarias y entre un lado y el otro hago las ranuras de filtración que sería esto cada una de estas maravillas son las ranuras de filtración por donde va a salir la orina virgen los 180 litros otra vez lo repito al espacio urinario increíble 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 miren un poquito más ahora a ver este otro esquema si lo entienden que está re bueno amo este esquema también amo todo es un desastre ya me estoy quedando sin voz muy agotado pero vamos despacito y bien estamos viendo un pedacito de glomérulo vamos a entender tres capilares penestrados su membrana basal en verde la ven y estas amarillas serían los podocitos con los pedicelos y fíjense en el medio una célula mesangeal o sea yo orina tengo que cruzar por acá esta orina virgen tiene que pasar por los poros de 70 a 100 nanómetros vamos a ver que a su vez la membrana plasmática del poro tiene glicocálix que también participa de no es tan simple a ver no sé si van a entender esta microscopía electrónica porque es increíble pero no sé si la van a entender esto es esto que se está viendo acá es un pedacito de acá a ver que estoy viendo esta es la membrana plasmática del endotelio con su citoplasma acá hay otro pedacito de endotelio y este es la fenestra vamos estoy viendo un borde nada más esto es el rojo de acá también la tendría que hacer en rojo para que quede más claro miren todo esto es citoplasma y membrana plasmática del endotelio acá hay una fenestra y otra citoplasma ahí está acá hay otra fenestra de este lado lo más interesante de todo es que encima estas células tienen un glicocálix enorme con mucha carga negativa este glicocálix también tapa un poco la fenestra después esta célula secreta membrana lámina basal o membrana basal y acá tengo los pedicelos de los podocitos acuerden que son como dedos que cruzan así por lo tanto si corto transversalmente así ve un dedo acá hay otro dedo y acá hay otro dedo y en el medio las ranuras de filtración acá hay ya una prolongación primaria de un podocito dando dos prolongaciones secundarias ¿se entiende? ¿no? y acá en el medio las ranuras de filtración que van a ver que loco tienen un filtro tienen un diafragma o sea todo esto negro es la membrana plasmática de las prolongaciones de los pedicelos y entre ranura y ranura un diafragma de proteico que ya van a ver o sea vamos entonces a ver como filtro así o sea voy a tener que pasar por la fenestra piensen que todo esto sería un elitrocito no pasa una albúmina no pasa no pasa la albúmina no pasa no pasa por ahí ninguna proteína grande solo iones pequeñas moléculas que también piensen que hay un glicocalix que no lo lo voy a dibujar hay un montón de glicoproteínas y proteorlicanos y gas en la membrana basal colágeno 4 como toda membrana basal que es un flor de filtro es el filtro más claro es como el filtro de café y después voy a tener que pasar a su vez por la ranura de filtración de los pedicelos es un filtro impresionante ¿si? o sea todo este filtro maravilloso va a no dejar pasar a las células sanguíneas no va a dejar pasar a grandes moléculas sobre todo mayores a 3,6 nanómetros ¿si? como la albúmina va a retener también moléculas según carga porque vamos a ver que muchas de las moléculas de acá tienen carga negativa por lo tanto cuando algo negativo se acerque algunas moléculas se repelen y no las deja pasar y también obviamente las moléculas positivas van a pasar más más fácilmente por esta membrana el endotelio capilar como les contaba tiene poros y tiene un glicocalix que es rico en proteorlicanos de carga negativa sobre todo no importa no quiero que lo sepan se los cuento el perlejano el sindecano el versicano y tiene gas que ya conocen ustedes como el leparan sulfato o el condritín sulfato ¿se acuerdan los gas muy cargados? bueno eso es la primera gran filtro ¿no? y después encima tenemos la membrana basal que es una guarangada pues son dos una que hizo el endotelio y otra que hizo el podocito entonces esa membrana basal que si ustedes la miran electrónico tiene una lámina densa y dos claras como un sanduichito densa clara clara densa ¿si? una lámina rara a la clara se le dice rara hay una lámina rara interna ¿la ven acá? ¿esta? ¿quieren que se las amplio un poquitito? ¿se las amplio? para que se vea mejor ahí va miren que buena que está vamos a copiar esto inicio ay me estoy quedando ya sin voz y nos falta la mitad ay si es largo riñón que lo parió que tema largo que tema largo por favor miren ahora si y se nos fue había un solazo hermoso se fue todo miren miren que bueno que está endoterio podocitos los pedicelos de los podocitos miren la membrana basal hay una clara que se llama lámina rara interna una lámina densa en el medio y una lámina rara externa ¿estamos? o sea la lámina densa es muy rica en colágeno 4 como toda membrana basal está llena de colágeno 4 ese colágeno 4 es el que hace una red ven ahí están en rojo los colágenos 4 hacen una red como una malla que es el verdadero filtro de moléculas más pequeñas todavía tiene además GAGS tiene además otras glicoproteínas adhesivas que las vimos como la laminina ¿sí? la laminina midógeno antactina todas estas glicoproteínas pegajosas terminan armando esta filtro proteico y glicoproteico de la lámina basal que es el otro gran filtro y por último ¿sí? aunque no lo puedan creer ¿sí? entre prolongación pedicelo y pedicelo hacen los dos el glicocalix de los pedicelos hacen un diafragma acá se va a ver en la grande miren que bueno que está el diafragma ¿lo ven? ¿qué impresión? ¿lo ven? vamos de vuelta piensen que toda está la membrana plasmática del pedicelo acá está la membrana plasmática del otro pedicelo el glicocalix sale y llena y hace un diafragma entre pedicelo miren que bueno que está parece dibujado o sea piensen que toda molécula va a tener que atravesar el glicocalix del endotelio la lámina basal con todas las glicoproteínas y proteínas y ahora el diafragma de la ranura de filtración un delirio que está lleno de proteínas sobre todo las nefrinas y las caderinas que incluso se está observando que como el pedicelo tiene actina y se mueve puede regular el diámetro del poro que queda entre estas proteínas o sea hace como una especie de diafragma que lo puede regular el desgraciado moviendo su citoplasma y su membrana y lo puede regular aparentemente por tamaño por permeabilidad por selectividad como si a su vez pudiera decidir que filtrar y que no bueno toda esta maravilla es el corpúsculo renal nos queda solo una cosa antes de poner otra vez pausa que es la célula mesanjeal ¿se acuerdan la mesanjeal? bueno la célula mesanjeal cuando yo estudiaba se creía que era como tenía mucha actina y miocina que era muy contrastil y regulaba al contraerse y moverse achicaba o agrandaba los capilares y de esa forma podía regular la presión de filtración hoy se sabe que es poco lo que hacen eso pero si imagínense que yo estoy todo el tiempo filtrando ¿qué pasaría? las membranas basales se empiezan a ensuciar como cuando filtro café bueno se sabe claramente que las mesanjeales están llenas de lisosomas y de vacuolas de phagocitosis porque se encargan todo el tiempo con sus prolongaciones de limpiar las membranas basales de los glomérulos o sea una de las grandes funciones de los mesanjeales es ir limpiando las membranas basales no sé cómo lo hacen la verdad que siempre me quedó muy loco o sea phagocitan endocitan limpian además producen moléculas de control interleuquina prostaglandina factores de crecimiento derivados de plaquetas o sea es una célula bastante interesante que no están y son contractiles queda claro eso es entonces todo lo que hace bueno paramos acá otra vez descansemos acabamos de ver el corpúsculo renal ahora nos tenemos que meter al tubulo contorneado al asa de gel al tubulo contorneado distal al colector para después entrar los cálices cálices mayores pelvis urester falta todavía descansamos dale gracias gracias gracias